Pasó y va Suárez, pasó y va Suárez, allá fue Gigliotti, cortita a Meli, por la izquierda a Chávez, va la pelota de Suárez, para quien para Insúa, allá recibe Insúa, atención que va Boca para gritar el primero, tiró para Chávez, hay falta de Galmarini, sigue Chávez, sigue Chávez, peinal, hay peinal para Boca, ya la mira Alejandro Fauri, hay peinal para Boca. Mayor velocidad de los jugadores de Boca, mayor lentitud de los defensores de Tigre. Allá va Chávez, va Chávez, acompaña a Suárez, pasó Chávez y está, centro y Gigliotti, va Suárez, 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 por adentro se pasó, no le queda Gigliotti, ahora sí, está Gigliotti y gol, 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 sí, 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 de Boca, gol.